Siempre supe de que te reís Las cosas que no decís Se me imaginan Te conozco, te conozco de siempre Pero nunca te lo dije Yo ya sabía de otras vidas Que encontrarte a vos Era lo único que quería Lejos de la mirada de los demás Había un diamante Estaba escondido Estaba allá atrás Lejos de la mirada de los demás Había un diamante Estaba escondido Estaba allá atrás